Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el programa Por su Salud, que visitó desde la región del Oriente Antioqueño nuestra acción en el municipio de Sonson. Veamos los resultados y por supuesto las perspectivas en este programa. La asesora de actividad física de la región del Oriente Antioqueño de Indeportes Antioquia visitó durante esta semana el municipio de Sonson, donde se validó el cumplimiento del programa y se motivó a instructores y a comunidad en general para su fortalecimiento. Bueno, hoy estamos haciendo la visita integral del programa Por su Salud, Más de Pués, validando las cinco estrategias que tiene el programa que se desarrollan en el territorio, cómo se están manejando en el municipio, qué avances han tenido, si consideramos que venimos de un año de pandemia con algunas restricciones, entonces cómo el municipio está retomando todo ese trabajo frente a lo que tiene que ver con actividad física. Y lo más importante que estamos haciendo es fortaleciendo y motivando a los líderes del municipio de Sonson para conformar la mesa de actividad física. Bueno, nosotros de una u otra manera no nos hemos visto tan damnificados como en otros municipios que han tenido unas paras más largas, porque dentro de las cosas que hemos vivido ahorita por la pandemia y pospandemia, nosotros de una u otra manera no hemos parado, nosotros hemos trabajado desde la virtualidad, sabemos que es muy complicado para algunas personas manejar todas estas redes sociales y todo, pero de una u otra manera pues nosotros vamos como afianzando y de una aprendemos todo sobre esto. Nosotros estamos haciendo y estamos trabajando la actividad física musicalizada, que los grupos que tenemos ya como de hace tiempo atrás, pero pues se han ido adheriendo otras personas, entonces a la actividad física musicalizada que trabajamos en el coliseo, que es la famosa rumba aeróbica, esa la trabajamos muy periódicamente, estamos trabajando con los niños y con los grupos de disciplinas deportivas, trabajando en la actividad física, demostrándoles o dignificando la importancia que es realizar la actividad física, ahorita en el tiempo de pandemia y pospandemia. La creación de la mesa de actividad física es uno de los propósitos para una articulación, con la mesa de educación física y otros sectores, se pueda fortalecer el deporte en Sonzón desde la teoría y la práctica. Cuando venimos al municipio con la idea de conformar esa mesa de actividad física, la única intención es que nos unamos, que tengamos unas alianzas y que de esa manera podamos llegar, tanto a la zona urbana y a la zona rural, con todos esos programas y que no sea un privilegio solamente el área urbana. ¿Cierto? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Va a depender del apoyo, del amor y del acompañamiento que tengamos de todas las entidades que hoy cuenta el municipio con ellas, cajas de compensación familiar, entidades del Estado, la misma comunidad, porque ellos se convierten en esos soportes importantes, ¿cierto? Para que la población se adhiera a esos procesos de actividad física y eso permita continuidad en el proceso. En el caso de Sonzón, son de los municipios beneficiados que casi no han tenido contagios, entonces han tenido la fortuna de venir en el proceso con algunas restricciones, obviamente, por todo el tema de bioseguridad, pero que no pararon del todo. Y eso ha permitido que la gente esté en el proceso, que no le dé miedo salir a hacer la actividad física, que quieran estar en el parque activo saludable, en el centro de promoción de la salud, en las clases musicalizadas, y eso finalmente redunda en qué? En tener una muy buena salud y mejorar esos hábitos de vida saludable, que es lo que pretende el programa. ¡Vamos!